Hola Constructuber, hoy vamos a enseñaros lo que es el Solid Surface Buenas a todos, soy Emi Montero, bienvenido a vuestro canal de construcción, Construyendo Casas En el último viaje que hicimos a Barcelona, cuando fuimos a visitar la fábrica de Biese tuvimos la oportunidad de hablar con Andreu, un comercial de porcelanosa él nos enseñó lo que era el Solid Surface, que para ellos, comercialmente hablando, le denominan como crión así que os dejamos con la charla en la que nos va a explicar claramente y detalladamente qué es, para qué sirve y cómo se utiliza Pues ahora estamos aquí con Andreu, que nos va a hablar un poco de lo que es el crión este material que tenemos aquí en la mesa, que además también lo vamos a usar en lo que es las fachadas ventiladas que es por lo que nosotros hoy estamos haciendo más hincapié en las fachadas ventiladas pero además de fachadas ventiladas se usan en diversidad de sitios vemos que lo usa también en cimera y tal, cuéntanos un poco Bueno, el crión es una de las firmas del grupo porcelanosa concretamente CRION comercializa un producto que es dentro del Solid Surface podemos decir que es un Solid Surface mejorado, evolucionado tecnológicamente y como bien decías en el tema de las aplicaciones concretamente me estás hablando de fachadas así que es verdad que en el tema de las fachadas este material nos da un valor añadido ¿Valor añadido por qué? porque la gran ventaja que tiene este material es poder ocultar las juntas entonces podemos hacer piezas de gran formato sin ver estas juntas evidentemente que en las fachadas tiene que haber una junta de dilatación pero sí que es verdad que trabajando las piezas y pudiéndolas unir y ocultando la junta, como ahora os enseñaré podemos hacer paneles grandes ¿Vale? esto en una fachada, una unifamiliar o un edificio de cierta envergadura pues le da un empaque y un valor añadido superior ¿Vale? aparte de las fachadas que ahora si quieres comentamos pues la aplicación tiene infinidad de aplicaciones ¿Vale? pues es un material que se puede termoconformar es un material que ocultaremos la junta que podemos retroiluminar entonces se nos abre un abanico de posibilidades de enorme pondrá a Fabi unos vídeos también de cómo hemos hecho este tipo de lavabo que nos han enseñado aquí en una máquina cómo le da la forma que esto es lo que me dice termoconformar ¿Verdad? que le damos forma a través de calentar la planta correcto aquí hay dos técnicas, te diría que casi tres cosas a comentar el crion es un, aquella prima ¿Vale? que lo han trabajado y lo siguen trabajando muchos carpinteros y marmoristas incluso ahora, digamos que desde hace un tiempo ya se especializan tanto que son lo que podemos decir nosotros manipuladores de crion ¿Vale? para termoconformar hemos calentado la pieza a 160 grados, 20 minutos cuando coge esta temperatura y este tiempo digamos que se vuelve moldeable ¿y qué hacemos? cuando ya tiene este punto lo dejamos encima del molde y a través de presión o bien al vacío o bien una presión hidráulica le damos forma al elemento ¿Vale? y además además, aquí es como le hemos hecho la forma y el dibujo concretamente, crion tiene más de 80 colores pero este acabado que veis es sublimado o sea, a través de una técnica de sublimación lo que hemos hecho... correcto, aquí en este caso, mientras calentábamos la pieza le hemos aplicado un papel de sublimación en el cual con la temperatura la tinta del papel ha pasado a nuestro material y lo ha dejado totalmente imprimido ya lo teníamos sublimado pero sigue estando plano con la temperatura coge este punto de moldeable, por decirlo de alguna manera y le damos la forma con el molde perfecto otra cosa más cuando ya le hemos dado la forma lo hemos vuelto a pasar por el control numérico para hacerle en este caso el orificio para el desagüe y este troquelado, estos agujeros que también lo ha hecho el control numérico después de darle la forma del molde lo hemos vuelto a meter en la otra máquina y le ha hecho todo lo mismo correcto encima del molde le hemos dado las formas para encima era de cocina porque ahí sí que puede haber un cliente minorista o sea, el cliente... cliente final, un particular... que quiere decantarse por este material que creo que no se conoce tanto la verdad es que es un material que como te he dicho antes tiene un montón de aplicaciones tiene muchísimas aplicaciones entonces sí que es verdad que en el tema de la cocina y el tema del baño bueno, lo podemos aplicar en diferentes elementos la cocina, ¿por qué tenemos un valor añadido en la cocina? porque en la cocina vamos a poder hacer todo el sobre más la integración de la pica más incluso, voy más allá por eso te digo el valor añadido un copete curvo entre el aplacado y la encimera totalmente continuo y sin ningún tipo de junta entonces, veré una encimera de cocina con una isla o sin isla pero bien, un lineal de cocina con la pica integrada sin junta un copete curvo que tampoco ves la junta que higiénicamente es perfecto le sumamos además que es un material que no tiene poro con lo cual cualquier mancha un poquito agresiva el vino, el yodo, el permanente no lo va a poder manchar no lo va a poder manchar porque esa mancha no va a incrustarse digamos en el poro porque no lo tiene y se va a ir muy fácil con lo cual esto sí que es un valor añadido también es antibacteria no hay poro no hay poro la bacteria no tiene donde albergarse y huye vale, si yo ahora me he decidido por hacer mi encimera o la fachada de mi casa vemos que tenemos una amplia gama de colores que imitan distintos materiales tanto aquí tenemos algo sin parecido fuera piedra, chinito o este que tenemos aquí este que hemos fabricado aquí esto ya viene con este color esto no es como esto que se le ha pintado encima dentro de toda la gama de colores cada serie de color porque tenemos colores sólidos o monocolores tenemos colores que imitan el terrazo hay colores que imitan el granito el mármol cada serie tiene unos formatos y unos grosores bien, tu te quieres hacer la cocina con este color que has elegido toda la plancha, toda la materia prima viene con este acabado con este acabado osea que lo vamos a poder emplear sin problemas si ves algunos que son muy sólidos son monocolores son el color que es bien luego hay otros que tienes este jaspeado o sal y pimienta que tienen estas virutas bueno, al final dan un acabado estético siempre intentando imitar aquel producto natural con lo cual me viene a la cabeza ahora de explicarte por ejemplo la misma pica que hemos visto igual que ahí decíamos que hemos sublimado que le hemos dado una apariencia superficial porque al final la sublimación es esa apariencia superficial que le damos en esta no, en esta hemos empleado la plancha con todo su grosor es decir, este acabado lo vas a tener en todo el cuerpo de la plancha ¿vale? en toda la masa y le hemos podido dar la forma igual con lo cual tenemos cosas que estéticamente en la imagen o en la mente nos parece que es piedra, un granito cosas que en la vida le podrías dar una forma redonda conseguimos con un acabado perfecto dar unas formas que a lo mejor el producto natural como tal no tiene o no vamos a poder conseguir nunca pues ya por último nos vamos a centrar un poquito en las fachadas si, dices que en las fachadas también podríamos hacer formatos muy grandes y como se fijaría esto a nuestra fachada que ahí también lleva una estructura independiente, va directamente pegado si, nosotros igual que Crión es una de las firmas del grupo tenemos otra firma que es Bute que digamos que es la ingeniería del grupo que tiene su sistema constructivo propio entonces básicamente te lo explico muy brevemente tiene dos sistemas de anclaje sobre el panel digamos de Crión haríamos dos sistemas uno que sería una botonera que vamos a perforar a llegar a ese perfil que colocamos verticalmente y la ventaja, la bondad de este material es que luego vamos a poder hacer un tapón del mismo material poderlo tapar, pulirlo, sellarlo y es totalmente inapreciable una fijación oculta al uso vamos o sea no podrías ver nada esto sería un sistema explicado muy brevemente otro sistema que también es muy funcional sobre todo cuando son fachadas con formas geométricas muy cuadradas pues sería ese perfil que colocamos un perfil en L forjado más un perfil vertical y que vamos a buscar ahí pues a la pieza de Crión le hacemos unos anclajes por la parte posterior una U que vamos a poder colgar sobre los perfiles que vayamos colocando en la fachada y todo esto viene atornillado de tal manera que tienes una fijación mecánica a la estructura de la fachada ventilada ese poder falsear o ese truco que podemos hacer de ver el fondo negro que muchas veces muchos arquitectos o el cliente final nos puede decir es que no me gusta una pieza tan blanca tan bonita y luego veo entre pieza y pieza esa arriba negra se junta bueno, lo que hacemos es un galce en contra galce lo que podemos hacer también y que se hace mucho es ingletar ese galce ¿por qué? para evitar esas sombras porque si es totalmente recto en siquiera se va a hacer sombras vamos a trabajar a 45 y también ganamos en eso entonces vamos a tener un fondo blanco evidentemente las piezas a ver que van a tener su hidratación su hidratación pero bueno lo que te decía el empaque general de una vivienda o un edificio con ese color tan blanco como es el del Crión bueno, se da un valor añadido Andréu, muchísimas gracias por tu tiempo por tus explicaciones muy bien y ya lo que quisiera si tuviéramos alguna vez la oportunidad de ir si no tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros de poder visitar alguna obra en la que por supuesto estuvierais cerca de un exterior territorio sí vamos por los contactos y a ver si podemos hacer un vídeo de una instalación real es que aquí nos vemos muchísimas gracias gracias a vosotros hasta luego espero que os haya gustado el vídeo y que haya sido claro y explicativo que es un material más que a partir de ahora lo veremos por muchos sitios de hecho seguramente ya lo habréis visto anteriormente y no habréis sabido identificar qué material es o simplemente no habéis fijado a partir de ahora si os fijaréis así que nada más ya me despido como siempre no dejéis de seguirnos en nuestras redes sociales instagram y también ahora en tiktok suscribiros al canal y activar la campanita para que youtube os notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo ya me despido sin más y hasta luego constructuber chau 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 chau